Hola, soy Jorge Gómez Soto y desde la Biblioteca Municipal de Chapinerías os quería recomendar mi último libro, que se llama Cris 5 ceros. Trata sobre Cris, un personaje muy disperso, muy chispeante, que tiene un canal de Youtube de enorme éxito y que viaja a Madrid para presentar un libro que no ha escrito, se lo han escrito. Entonces, bueno, allí todo va a ocurrir en un fin de semana, en el fin de semana de la presentación tiene una agenda apretadísima de encuentros con radio, con prensa, con comidas de presentación, luego una gran presentación con... Y va a conocer también al negro literario que ha escrito su libro y le va a gustar, le va a gustar no solo físicamente, sino también su forma de ser, su amor por la literatura. Bueno, y allí vais a encontrar un libro creo que diferente, muy entretenido y vais a conocer un personaje, Cris, que creo que merece la pena.